Objeto, senadora Xochitl Gálvez. Mismo tema, presidenta. Cuando se hizo la votación es evidente que no había corum, es evidente que el pleno estaba vacío y que no se puede tomar como válida esa votación. El hecho de agregar a dos integrantes, aquí empezamos a ver el dictamen porque nos llamó la atención que lo estaban haciendo y pedimos que nos dieran el tiempo para revisar y ustedes sometieron a votación sabiendo que no había las senadoras y senadores necesarios para votar ese acuerdo. Me parece que debería de repetirse o hacer algo si pretenden que quede en los términos que lo quieren hacer, pero sí volver a someter la votación. Y decirles que a mí sí me gustaría que aprovecháramos este tiempo para que realmente los senadores y senadoras pudieran entender de qué se trata el tema de los fideicomisos. Se habla de seguros de gastos médicos mayores, pero se habla de los trabajadores y que sepan que los trabajadores pagan una parte de sus seguros y si quieren meter a su familia tienen que pagar el adicional. Y están asegurados, no como aquí en el Senado, que éramos sólo los senadores, está asegurado el trabajador más humilde, así como el ministro o ministra de la Corte. Entonces, creo que sería importante que más que violentar el proceso legislativo, mejor que todos nos pusiéramos a estudiar y escuchar a los trabajadores que están allá afuera y les podrían explicar exactamente por qué sí les beneficia en su retiro. Un trabajador que gana cuatro mil pesos hoy y que se va a retirar con eso porque es un salario base, se queda trabajando horas porque tiene la chance de jubilarse con 12 mil pesos, pero estamos hablando de los trabajadores desde el oficial menor hasta el más alto mando. Entonces, yo sí pediría que una vez que violentaron, sé que se desespera, pero estoy en mi tiempo, senadora, sé que les desespera escuchar a los trabajadores, pero yo propondría que Morena saliera a escuchar a los trabajadores antes de tomar una votación. ¿Con qué objeto, senadora Antárez Vázquez? Gracias. Gracias.